Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa Musical Mente. Ya saben, este es un programa que se transmite todos los lunes a las 2 de la tarde para poder tener una idea más clara de lo que significa salud mental y cómo las neurociencias están relacionadas con esta y cómo, como en este caso, a veces la falta de conocimiento sobre conceptos básicos de la patología y los trastornos dentro del área de la salud mental, lo que corresponde a la especialidad de psiquiatría, hacen que sin un mayor conocimiento uno tome decisiones que pueden ser decisiones que pretenden solucionar problemas, pero que en realidad no solucionan nada y terminan siendo más bien un caballito de batalla de desinformación. En vez de ayudarnos a comprender cómo funciona el ser humano, cómo funciona el sistema nervioso, cómo la mente puede construir imágenes y procesos que muchas veces pueden estar fuera de nuestro control. Hoy día vamos a hablar sobre la castración química desde un punto de vista de la salud mental y lógicamente este tema de castración química ha sido convocado por la creencia de que los abusadores sexuales pueden ser contenidos a través de esta metodología conocida como castración química que claramente no ha mostrado eficacia en los países donde se han aplicado porque, vuelvo a repetir, creo que hay un desconocimiento con respecto a estos procesos que son terribles, que son lógicamente despreciables, condenables, pero que independientemente de esto tenemos que estar guiados por el conocimiento para poder prevenir estos actos terribles y para poder, en el momento en que ya lamentablemente se producen, tener una alternativa para poder evitar que esto se vuelva a presentar. Pero como les digo, es parte del conocer el poder implementar soluciones eficaces y entonces lógicamente si la castración química nace de la preocupación porque aquellas personas que abusan sexualmente de los niños deban ser de alguna forma castigados y además de alguna forma también evitar que vuelvan a cometer este acto no estos actos terribles deben tener un sustento y ese sustento, vuelvo a repetir debe nacer del conocimiento. Entonces yo los voy a invitar a que transiten conmigo algunas definiciones y algunos procesos que son importantes conocer para poder darle sentido a afrontar esta terrible situación de la agresión a niños desde el punto de vista sexual y poder entender cuando se da opinión y poder dar opinión con propiedad. Muy bien. Entonces lo primero que tendríamos que saber es qué cosa es una paidofilia. ¿No es cierto? Que no es igual a la pedastía. términos que se confunden con frecuencia y que arbitrariamente los opinólogos los definen los igualan los separan sin un mayor conocimiento. Y entonces voy a empezar ubicándolos como siempre hago con respecto a cuáles son los cuatro grupos de diagnóstico en salud mental. Esto es algo que vengo haciendo con ustedes con frecuencia pero es necesario recordarlo para poder saber dónde es que se encuentra la paidofilia cuando hablamos de trastornos mentales. Yo les había comentado que los trastornos mentales podían dividirse en cuatro grandes grupos. Aquellos trastornos en los cuales hay un compromiso del pensamiento aquellos procesos que conocemos como psicóticos donde el paciente pierde la conciencia de lo que pasa realmente ante una percepción equívoca de la realidad la enfermedad emblemática de este grupo es la esquizofrenia justamente el tema que hablamos en nuestra reunión anterior. Acá el paciente no tiene conciencia de enfermedad porque justamente tiene comprometido el pensamiento. Luego tenemos aquellos trastornos que involucran la alteración del estado de ánimo donde están lógicamente las depresiones el trastorno bipolar etc. luego tenemos aquellos trastornos que se producen más bien por lesiones estructurales del sistema nervioso accidentes cerebrovasculares por ejemplo tumores en el sistema nervioso que generan conductas que están dentro del área de la psiquiatría conductas inadecuadas que se conocen entonces como síndromes orgánicos cerebrales y luego tenemos los trastornos neuróticos los trastornos neuróticos donde el paciente sabe lo que está sucediendo entiende lo que está sucediendo tiene conciencia de lo que está sucediendo y lo que le está sucediendo le genera sufrimiento mucho sufrimiento porque muchas veces lo que siente y lo que experimenta son procesos que resultan siendo más bien parásitos y que uno no puede de alguna forma dejar de pensar dejar de sentir por ejemplo un diagnóstico emblemático de los trastornos neuróticos es el trastorno obsesivo compulsivo que es un tema que hemos hablado también en este programa donde por ejemplo el paciente de pronto tiene la sensación de que podría violentar a sus hijos podría pegarle a sus hijos sin embargo esta persona sabe que jamás lo haría pero no puede dejar de pensar en la posibilidad de lo que lo pudiera hacer sabiendo que jamás lo haría y el sufrimiento es terrible entonces acá tenemos una enfermedad clara donde el paciente sabe lo que lo que está sintiendo le parece terrible lo que está pensando pero no puede dejar de pensarlo sabiendo que jamás lo haría y entonces comienza a generar conductas que lo alivien de esta ansiedad procesos que se conocen como compulsiones estamos de acuerdo este es parte de estos trastornos neuróticos y hay un gran grupo de trastornos neuróticos que se conocen como parafilias que son las parafilias las parafilias es una categoría de trastorno que define que se define fundamentalmente por fantasías impulsos o comportamientos inusuales que son recurrentes y son sexualmente excitantes estamos de acuerdo entonces la parafila es un grupo de trastornos es un trastorno mental donde la persona tiene fantasías impulsos o comportamientos inusuales que son recurrentes y son sexualmente excitantes este es un proceso que no está en dominio de quien lo sufre es decir son pensamientos que se van a presentar y que pueden terminar en conductas determinadas del ámbito sexual que son excitantes estamos de acuerdo dentro de este proceso por ejemplo está el boyerismo o el exhibicionismo donde el paciente puede realizar estas conductas porque lo excitan sexualmente aunque esto les genere sufrimiento esto les genere angustia o les genere depresión dentro de las parafilias la paidofilia es uno de sus representaciones más emblemáticas y probablemente una de las más terribles que se conoce como paidofilia la paidofilia se conoce como una atracción sexual recurrente hacia niños prepúberes repito es una atracción sexual recurrente hacia niños prepúberes para la comunidad científica entonces se trata de un trastorno psicosexual que está dentro como les digo de las parafilias y entonces se caracteriza por fantasías sexuales o intentos de prácticas sexuales con niños que generalmente tienen 15 años o menos y pueden ser del mismo sexo o del sexo opuesto estamos de acuerdo entonces la paidofilia tiene esta característica la paidofilia es entonces esta sensación esta fantasía sexual que genera satisfacción de estas características muy bien entonces esto que es un trastorno tiene una prevalencia del 3 al 5% de la población tiene una prevalencia alta y cuáles serían los criterios diagnósticos para yo decir que estoy frente a un paidofílico o que yo estoy sufriendo de paidofilia en primer lugar pensamientos y comportamientos que deben causar escuchen bien que deben causar angustia y dificultades interpersonales del sujeto afectado la paidofilia debe generar angustia y problemas interpersonales y además o puede causar angustia lesión o muerte a personas que no desean o no pueden consentir estos comportamientos sexuales estamos de acuerdo entonces el diagnóstico de paidofilia está alrededor justamente del sufrimiento de la persona que tiene este trastorno psicosexual por justamente la situación que puede generar estas sensaciones ahí decimos nosotros que estamos frente a una paidofilia el otro criterio es que los pensamientos o comportamientos deben haberse presentado por lo menos durante seis meses para decir esta persona tiene paidofilia o sufre paidofilia y el individuo afectado debe tener al menos 16 años o más para ser un paidofílico uno tiene que tener 16 años o más y la atracción por niños debe tener por lo menos cinco años de diferencia es decir que si ustedes encuentran a un paidofílico de 16 años no la atracción sexual debe estar producida por niños en este caso de 11 años o menos y entonces ahí estamos frente a lo que se constituye en una paidofilia estamos de acuerdo entonces es importante señalar que existen dificultades claras para diagnosticar la paidofilia ya que las personas que tienen esta afectación rara vez buscan ayuda de manera voluntaria pero por qué es porque en realidad esto no les hace sufrir es porque este trastorno como comprenderán produce mucha vergüenza es difícil que un paidofílico le cuente a alguien lo que siente porque sabe que moralmente es incorrecto que socialmente es incorrecto y entonces a quién se lo cuenta cómo busca ayuda si en realidad quien escuche lo que esta persona les va a contar inevitablemente va a sentir asco va a decirle qué te pasa no seas enfermo cuando como les digo esto es parte de un trastorno entonces lógicamente el paidofílico no va a buscar ayuda porque sabe la respuesta que va a recibir entonces miren ustedes cuando el paidofílico hace que ese pensamiento se convierte en una conducta y lesiona a un niño ese paidofílico se convierte en un pededasta es decir el ser paidofílico no convierte a un ser humano en un pededasta no es más la mayoría de paidofílicos no ejecutan la conducta contra el niño viven sufriendo esta esta sensación pero no terminan realizando el acto son muy pocos los que terminan realizando el acto de abuso por lo tanto los pededastas no son todos paidofílicos y los paidofílicos no son todos pededastas estamos de acuerdo la pededastía es el acto es el acto de ejecutar un abuso sexual en un niño eso es pededastía y comprenderán ustedes que hay decenas de causas por las cuales adultos abusan sexualmente de los niños la paidofilia no es emblemáticamente la causa más frecuente ¿qué les parece? la ley ¿a quién condena? la ley no condena el paidofílico porque nadie condena a otra persona por pensar por sentir la ley condena al pedofílico perdón condena al peredasta al que realice el acto ¿me entienden? el peredasta es el que realice el acto puede ser un paidofílico sí pero no es el que más frecuentemente comete estos actos generalmente son psicópatas primarios personas malintencionadas que lo hacen más que por sentir una placer sexual más bien sienten placer por dañar a la persona el 50% de las personas que trasgreden sexualmente a los niños no sienten placer sexual al hacerlo no lo hacen por placer sexual lo hacen por dañar por abusar lo hacen por maltratar lo hacen por venganza se dan cuenta entonces si partimos del principio que la pedidastía que es el abuso sexual el acto propiamente el 50% de las personas que lo realizan no tienen satisfacción sexual y que los paidofílicos son los que menos realizan esa conducta les pregunto a ustedes una castración química que lo que hace es disminuir la libido es decir disminuir las ganas de tener relaciones sexuales disminuir la apetencia sexual es una solución cuando el grupo más pequeño de agresores son los paidofílicos los que efectivamente tienen satisfacción sexual cuando hacen esto ¿qué hacemos con el resto? si alguien que quiere dañar a un niño y no tiene connotación o satisfacción sexual en ese acto yo lo castro químicamente ¿va a dejar de dañar al niño? no si no lo hace por satisfacción sexual entonces ahí viene la paradoja miren ustedes miren cómo funciona la mente cómo funcionan las autoridades ¿no? cuando quieren dar un gesto para detener un proceso terrible que es el matarte infantil y ni siquiera se sientan a discernir los conceptos ni los procesos ni las variables si yo entiendo entonces que el grueso de las personas que maltratan a los niños que abusan sexualmente de ellos no lo hacen por una satisfacción sexual ¿qué hago castrándolos químicamente? ese grupo no va a ahora la ley es bien clara aquellas personas que abusan de los niños menores de 14 años tienen como condena cadena perpetua por lo tanto todas aquellas personas que agreden no cierto a niños menores de 14 deberían estar en la cárcel pregunto si están en la cárcel ¿para qué castrarlos químicamente? si están en la cárcel estamos de acuerdo la ley dice la ley que se está planeando dice que no va a incluir la castración química a quienes terminen condenados a cadena perpetua van a ser los que no sean condenados a cadena perpetua entonces ¿de quién estamos hablando? si se supone que cada persona que agrega sexualmente a un niño menor de 14 años va a terminar en cadena perpetua ¿de quién estamos hablando? ¿se dan cuenta? entonces estaríamos hablando ¿de quién? de las personas que agreen sexualmente a niños mayores de 14 años estamos de acuerdo y ese grupo como les digo el que queda en la calle que la mayoría no lo hace como les digo por tener satisfacción sexual sino por dañar no va a ser castrado químicamente que no va a funcionar para que dejen de hacer daño no va a funcionar de repente asusamos su venganza y agreden más a los niños ¿se dan cuenta? entonces ¿qué cosa es lo que estamos observando? ahora algo que es más paradójico todavía miren ustedes ¿por qué no funciona la justicia en relación a los agresores sexuales de niños? ¿saben por qué? porque los agresores van a la cárcel no se les busca y por exceso de carcelería salen y vuelven a hacer lo mismo ¿pero por qué salen? si deberían estar condenados a cadena perpetua salen porque la justicia es ineficaz no cumple con la ley en este momento los paedofílicos que cometen pederastía o los pederastas en general no reciben castigo inmediato ¿por qué? porque la mayoría sale por exceso de carcelería entonces si yo utilizo castración química ¿a quién se la voy a aplicar? si ni siquiera los pederastas están condenados porque no cumplen ¿no es cierto? o no se les enjuicia en el tiempo adecuado y salen por exceso de carcelería ¿qué estamos arreglando? si vuelvo a repetir vemos a estas personas en la calle porque la justicia no funciona ¿estamos de acuerdo? entonces ¿es una solución? ¿qué deberíamos hacer? cumplir con la ley la ley ya está los pederastas deben estar en la cárcel cadena perpetua ahora supongamos que son condenados ¿ya? entonces ellos tienen los pederastas condenados que no hacen cadena perpetua tendrían que ir para la castración química una vez al mes para que le pongan el fármaco ¿ustedes creen que estas personas van a ir una vez al mes voluntariamente para ponerse el fármaco? por supuesto que no si ni siquiera van a firmar el cuaderno mensualmente de que no han salido del país van a irse mensualmente a poner una ampolla ¿se dan cuenta de la inconsistencia de lo que les estoy diciendo? entonces déjenme resumir hasta este momento lo que hemos expresado ¿ya? la paidofilia es un trastorno mental que hace que sienta satisfacción por tener fantasías o actos sexuales con niños menores de 15 años eso es paidofilia pededastía es que sea cual fuese la razón yo agreda sexualmente a un niño menor de 15 años entonces ¿todos los paidofílicos son paidofílicos? no ¿todos los paidofílicos? no ¿la mayoría de paidofílicos? son paidofílicos? no vuelvo a repetir el 50% de las personas que agreden sexualmente a los niños acto terrible horrible no tienen satisfacción sexual ¿estamos de acuerdo? entonces estamos frente a esta dicotomía de los procesos por eso tenemos que estar atentos a qué nos están diciendo ¿realmente esto que se plantea tiene sentido? no ¿es nuevo este planteamiento? no no es nuevo este planteamiento y nunca se ha llegado a ejecutar no solamente porque no tiene sentido después de lo que les acabo de decir sino además es difícil de implementar significa ¿se imaginan ustedes? todo un grupo de personas que tenga que tenga monitoreada a todas las personas que han por supuesto hecho este este execrable acto ¿no es cierto? y que haya un equipo que coloque el fármaco una vez al mes y que la gente vaya a ponerse el fármaco ¿se imaginan? muy bien y entonces esta similitud este error de conceptualización hace que aquellos paedofílicos que sufren por estas sensaciones no busquen tratamiento porque saben que si buscan tratamiento o hacen público lo que les está pasando lógicamente van a tener un desprecio de la sociedad así nunca hayan intentado tocar un niño porque los cánones morales me van a impedir entender que es un trastorno y que más bien esta persona está buscando ayuda justamente para no ejecutar aquello que siente en la consulta tenemos personas con paedofilia que nos ruegan por favor usemos algún método para evitar que esto pase a ser un acto y les cuento que hay de todas las profesiones de todas las edades de todos los grupos sociales la paedofilia no elige a un grupo u otro cualquiera puede pasar por ese proceso es verdad que hay condicionantes pero cualquiera puede pasar por ese proceso estamos de acuerdo entonces en ningún trastorno psiquiátrico la prevención resulta siendo desdeñable no es el proceso más importante estamos de acuerdo no tenemos que esperar que un paedofílico se vuelva pederasta para darnos cuenta que tiene el problema porque porque cuando eso pase van a ir a cadena perpetua por qué no hacer una campaña para que las personas que sufran que sufren de este proceso puedan entrar a un tratamiento y evitar que eso suceda cómo prevenir si no sabemos si no sabemos dónde están si no piden ayuda cómo podemos prevenir una vez que el daño está hecho no tiene sentido ¿por qué? porque el el pederasta desgracia la vida de un niño una agresión sexual es una cicatriz difícil de borrar la afectación de otra persona ¿no cierto? es directa terrible tenemos que prever eso y para eso hay que tomar justamente los conceptos con calma y tratar de buscar puentes para que estas personas con pedofilia que no han cometido pededastía puedan buscar ayuda y así evitaremos que esa pedofilia termine en pededastía es un trastorno es una enfermedad me comprende entonces por si acaso no estamos defendiendo a nadie tengan esto en cuenta estamos viendo la solución de los problemas la forma de prevenir no estamos exonerando a nadie de responsabilidad estamos de acuerdo un pedofílico debe ir preso debe estar tener un castigo porque sabe conscientemente lo que está haciendo sabe que está dañando a otro independientemente que no pueda dejar de pensar entonces vuelvo a repetir la ley condena el acto pero no puede ser como les digo que la única solución a este problema no sea meter a todos los pededastas en la cárcel no cierto porque no más falta cárceles pues tenemos que evitar que el proceso se dé eso tenemos que evitar no solamente vamos a tener la cárcel llena de pededastas vamos a tener niños con cicatrices imborrables innumerables si es que no nos sentamos a pensar qué cosa es lo que tenemos que hacer no reaccionar de manera vaga la redundancia reactiva ay mira que horrible el monstruo de Trujillo castración castración química para todo el mundo esto es lo que habla de una sociedad estructurada de una sociedad que puede detenerse y ver que tiene derecho a escandalizarse pero que tiene que pensar se dan cuenta ustedes deben haber visto esta noticia este niño de nueve años que es un ladrón con unas habilidades increíbles nueve años y entonces qué cosa hago yo cuando veo una cosa así me horrorizo qué horrible pobre niño o qué mal niño qué mal educado qué habrán hecho sus padres entonces me escandalizo y no me pongo a pensar no es cierto cuáles son los condicionantes que hacen que los niños tempranamente tengan actos delincuenciales y uno de los más importantes es el maltrato infantil es el maltrato físico y entonces lo que yo tengo que pensar es en la problemática porque al final la expresión de ese niño en un acto delictivo es el síntoma no es la causa es el síntoma eso se puede prever por supuesto que se puede prever pero alguien hace algo para prevenir eso hay actos sociales políticos que protejan al niño pequeño del maltrato eso sería una decisión coherente no es cierto no que ese niño de los nueve años vaya a un hogar protegido y después termine en maranguita y para allá ser especialista me comprende entonces hay que tener clara conciencia de esto clara conciencia entonces tenemos claro que la paidofilia no es peredastía estamos de acuerdo el peredaste entonces abusa sexualmente de los niños es una práctica abusiva y es por supuesto delictiva por supuesto y está perfectamente registrado y perfectamente ubicado en las leyes peruanas para su sanción entonces les decía la mayoría de paidofílicos son inactivos o sea no llegan a cometer el acto los paidofílicos entonces la mitad de los abusadores como les decía no se sienten atraídos sexualmente por sus víctimas ¿qué hago matándole la testosterona? si igual va a seguir dañando estamos de acuerdo entonces si no tomamos en cuenta que muchas personas con paidofilia odian sus deseos no llegan a satisfacerlos nunca justamente por razones morales y se y se obligan a estar más bien enclaustrados inhibidos socialmente para no entrar en esta práctica tienen una autocensura muy muy importante pero no buscan tratamiento precisamente porque son conscientes de que la sociedad no va a notar la diferencia entre sentirse atraído involuntariamente por un niño versus cometer un acto de abuso sexual porque en esa condición estamos no podemos diferenciar se dan cuenta entonces esto tiene una trascendencia que va más allá de el propio daño el daño es terrible pero esto es parte de una sociedad que está enferma en ambos sentidos tanto en la capacidad de poder ayudar a prevenir como en la capacidad de poder implementar procesos que permitan por lo menos tener actos de aviso que haga quien que haya o que haga que quien vaya a cometer este acto tenga temor ninguna de las dos cosas estamos haciendo no funcionamos en ninguno de los dos sentidos estamos de acuerdo entonces un paedofílico debe ser considerado responsable de su conducta ¿no es cierto? pero no de la atracción involuntaria no es responsable de la atracción involuntaria se hace responsable cuando comete el acto ahí es responsable y le debe caer todo el peso de la ley por supuesto estamos de acuerdo por eso debemos ubicarnos en esas características entonces desde una posición preventiva que es lo que mejor funciona es importante reconocer a los paedofílicos entender que tienen un trastorno mental y eliminar los obstáculos que impiden que se acerque a un profesional para ser ayudado para evitar que termine justamente en un acto paedofílico eso entonces sería lo más correcto ¿no es cierto? y eso sí sería preventivo en relación a los paedofílicos y yo creo que sería una estrategia adecuada para proteger a los niños proteger al paedofílico de la posibilidad de cometer un acto pero lo más importante proteger al niño de una situación de este tipo eso es lo que se conoce como prevención tenemos que cuidar la salud del niño sobre todas las cosas previendo un acto de pededastía ¿qué les parece? ¿cómo vamos a funcionar así? siempre es lo mismo siempre nos horrorizamos nos escandalizamos condenamos porque para eso somos especialistas condenamos ¿no es cierto? pero no nos damos cuenta de la situación no entendemos no exploramos para buscar soluciones no llamamos a quienes conocen el tema justamente para poder implementar soluciones no lo que escucho en la calle que horrible mátalo córtalo cástralo cuando vuelvo a repetir estos procedimientos no han funcionado y entonces ¿cuál es la consecuencia? el fracaso social permanente en la protección del niño esa es la consecuencia y en una sociedad como la nuestra donde la gran base de la población es menor de 18 años eso es un desastre porque es esa base la que posteriormente va a tener la responsabilidad de sacar el país adelante entonces ya nos tenemos que preguntar ¿por qué estamos como estamos? ¿por qué estamos como estamos? entonces hay que ver hay que ponderar hay que tratar de entender para poder opinar para poder implementar soluciones no dejarnos llevar por lo escandalosamente inmoral que es este acto terrible que es justamente la pedidastía cuando en realidad ese acto no debería ejecutarse porque estamos previniendo estamos de acuerdo no concentrarnos en castrar cuando el niño ya ha sido afectado y cuando en realidad eso no va a generar ningún proceso de prevención que es lo que más nos interesa estamos de acuerdo si no tomamos esto en cuenta vamos a estar haciendo estas estas estrategias que al final es inevitable para quienes están en el tema sentir que más bien es una parece una estrategia política una cortina de humo escandalícense ustedes con esto ¿no? y yo como un paladín de la justicia voy a castrar a todos cuando en realidad vivimos en una sociedad donde constantemente nos estamos castrando entre nosotros estamos castrando ideas estamos castrando procesos estamos castrando planes a largo plazo educativos de salud de unión de la sociedad de productividad miren ustedes el simbolismo de gritar castración cuando nosotros inconscientemente y como sociedad vamos castrando a los demás y a nosotros mismos en nuestras ideas en nuestra capacidad de resolver en nuestra capacidad de prevenir por eso era importante que tocáramos este tema muy bien habiendo entonces alineado los conceptos solamente déjenme decirles que hay tratamiento para el paedofílico para el paedofílico hay tratamiento terapéutico y farmacológico pero es verdad también que el paedofílico no hay un tratamiento eficaz para dejar de ser paedofílico por lo tanto quien es paedofílico debe estar en una supervisión y en una terapia permanente pero para eso tiene que tener las condiciones de acercarse a buscar ayuda no tener la percepción de que si la busca va a ser condenado va a ser eliminado del grupo social cuando esto vuelvo a repetir es un trastorno estamos de acuerdo no confundir paedofílico con pededasta el pededasta es quien comete el acto y ese pededasta sea paedofílico psicópata o lo que fuera merece un castigo por supuesto que si en eso todos estamos de acuerdo pero implementemos medidas preventivas eficaces para poder evitar que estos procesos se den porque una vez que se dan vuelvo a repetir la población afectada es la niñez y todo lo que eso representa estamos de acuerdo muy bien como saben ustedes nos pueden llamar al 512 6161 para cualquier pregunta y por supuesto que voy a estar acá pendiente del facebook para no quedar mal con nuestros amigos que siempre se comunican con nosotros tenemos una primera llamada aló buenas tardes con quien tengo el gusto buenas tardes doctor si si anteriormente tu la gentileza de atenderme soy Leonardo Montiel que tal como esta fue un tema interesantísimo ahora haciendo énfasis en la prevención yo creo que es trascendentalmente necesario así es habría que agregar a esto si me lo permite claro que tipo de cultura consumimos correcto que tipo de cultura consumimos y cuando hablamos de consumo estamos hablando de la sociedad básicamente que tiene un consumismo compulsivo hacia la se consume sexo se consume religión se consume politiquería se consume preservantes colorantes etcétera 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 viste la cuestión esta de la y que echa la gran diferencia entre pedofilia pedofilia y todo ello existe también una suerte de castración social así es así es la castración social correcto obviamente el que comete el acto un día comentaba con un amigo digo esa gente es que primero en lugar de funcionarlo el problema que ellos tienen en excepción no lo hacen con los genitales sino con el cerebro porque su cerebro está pues atrofiado tiene problemas de conducta ahora bien pero si pasamos hasta el escenario de actual cambio climático coronavirus guerra y todo lo demás en qué lugar podríamos situar en qué ciudades del orden en los 9 mil millones de habitantes planetariamente hablando cunde más la posibilidad de hacer prevención para el tratamiento sobre todo de la sociedad la sociedad como usted ha manifestado debe tener una información detallada de todo esto la causa y el efecto por la cual este tipo de enfermos pueden ser detectados a tiempo así es ¿cabría la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz de estos pacientes porque ya son casos de enfermedades ¿correcto? bien entonces ¿cabría la posibilidad de hacer un con anticipación de años? claro ¿habrían tips específicos para evitar estos males sociales? correcto excelente pregunta te agradezco muchísimo siempre tus intervenciones permíteme tratarte de tú porque creo que somos promoción claro que sí claro que yo siempre te voy a agradecer que intervengas porque siempre son puntos interesantes y que aportan al conocimiento muchísimas gracias y ahora vamos a comenzar de eso no te preocupes gracias a ti gracias ¿tenemos otra llamada? aló buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? Leandro hola Leandro cuéntame sí justamente me parece que es muy diáctico su exposición te agradezco para diferenciar pues a un un payofílico un que usted prefiere a la palabra pedófilo y es lo mismo pederasta ajá ajá pero bueno no son gradaciones como uno puede entender no 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 sino que son cosas totalmente diferentes totalmente así es ¿por qué? porque digamos el profesor el la nodriza también siente un amor a los niños claro digamos afecto a los niños pero pero esto esto digamos también habría que diferenciar ¿no? entonces del otro del pedófilo digamos ¿no? ahora bien con respecto a la castración química digamos es solamente un una un bloqueo como se ha dicho sí un bloqueo que es por fármacos entonces no tiene sentido así es otro la con respecto digamos a la si no tiene sentido entonces ¿cuál sería la solución? ¿no es cierto? entonces el problema está en que digamos esto tenemos esquemas en cuanto digamos a esta solución el esquema es este estímulo y respuesta una acción y una reacción ¿no? entonces de ahí no salimos así es así es o si no digamos también este un ciclo de repeticiones no sé todas vueltas y vueltas porque el delito se vuelve a cometer correcto entonces ¿cómo salir? ¿cómo entonces tenemos que salir de esos esquemas? perfecto para encontrar una solución y esto vendría a ser pues no los los planes predimentivos a mediano y largo plazo así es que está ligado a la educación así es y para la educación tiene que haber una decisión política exactamente si no por eso bueno muchísimas gracias por tu intervención ya gracias por llamar a ver tenemos otra llamada hola buenas tardes con quien tengo el gusto hola julio como estás dime doctor bien interesante le quería comentar si es recomendable para los que sufren esta enfermedad de lo que es la payofilia si les podrían prohibir por ejemplo que le dan cierta literatura porque yo tengo ciertas diferencias con mi familia acerca por ejemplo de mi autor favorito de la vez García Márquez pero no pero él tiene una influencia muy grande en la sociedad pero por ejemplo tiene Florentino Ariza estuvo con una niña de 14 años o en 100 años de soledad también estuvo en medio de Moscote era una niña que todavía se urinaba en la cama o en una muerte anunciada también había una niña que era que decía no es una niña de aspecto montaraz pero sofocada por el ímpete de sus glándulas cosas así que eran sus referencias son bonitas son profundas pero también la naranja mecánica en la naranja mecánica en la película de Stanley Kubrick las escenas son como mujeres pero en el libro son niñas de 10 años así es en la literatura que se alude a una de una manera al instinto humano o eso debe ser este previo gracias Julio por tu llamada vamos a contestar tu pregunta a ver es bien importante este entender que nada en relación a las conductas del ser humano funcionan eficazmente para corregirlas si es que estas dañan a uno o a quienes nos acompañan si es que no se hace a través de la prevención y lógicamente no tiene que haber una prevención individual y una prevención social totalmente de acuerdo con eso y lógicamente cuando hablamos de prevención no nos referimos solamente que podamos ubicar donde están los pedofílicos ¿no es cierto? hablamos de prevención sobre todo en áreas tan importantes como la salud y la educación son procesos fundamentales ¿no? pero ustedes ven que no hay una decisión política en relación a cuánto la educación debe mejorar y cuánto quienes conocen sobre educación deben actuar en este proceso cuando en realidad la educación no da votos ¿no es cierto? todo el mundo habla de manera general educación para todos pero ¿cómo? ¿quién? ¿cuándo? ¿quiénes nos van a ayudar en ese proceso? ¿me entienden? o sea no hay forma de hacer prevención si solamente hablamos de educación cuando esto nos sirve como caballito de batalla para obtener un puesto o para llegar a un cargo miren ustedes cómo estamos llegando después de la pandemia los niños a clases no hay no hay ni siquiera infraestructura y entonces ahí nos damos cuenta que el factor más importante de la prevención social en todos los aspectos no solamente en salud mental que es la educación no se implementa vamos adelante entonces o sea sabemos qué hacer lo que estoy diciendo no es desconocido los países que tienen una salud social reconocida tienen como parámetro fundamental la educación la educación y la vinculación la empatía entre quienes forman el grupo social así es como se hace nosotros podemos por supuesto pero hay que tener decisión para eso porque si no nuestra justicia en nuestra estructuración social va a estar siempre llena de sorpresas y de y de conductas reactivas con procesos cortoplacistas que no nos van a permitir salir del hoyo en que nos encontramos y que implementando soluciones efectivas a mediano y a largo plazo se podrían solucionar cuando el Perú ha tenido un plan de largo plazo educativo nunca entre un gobierno descubre la pólvora cambia la estructura entre otro gobierno descubre la pólvora cambia de estructura y entonces son cambios de formas hipótesis y procesos cada cinco años jamás vamos a lograr estructurar nada ¿saben por qué? porque nos castramos entre nosotros lo que decide nuestro primer oyente es cierto cuando yo llego al poder todo lo que hizo el antecesor tengo que borrarlo porque si no me van a comparar y entonces ¿cuál es la mejor forma de poder eliminar la potencia del gobierno anterior? lo castro pues le corto todo para que no haya comparación y así sucesivamente por lo tanto siempre me voy a sentir en una posición de poder porque mientras que esté en ese poder y pueda destruir al anterior y pueda destruir a quienes amenazan con aportar conocimiento y avances y van a hacer que la gente se dé cuenta de la diferencia entre lo que yo puedo hacer y el otro mientras que ese sea el factor nunca vamos a avanzar nunca tenemos que implementar en nuestra mente la humildad de reconocer que hay cosas que sabemos y otras que no y que en esa medida existen personas en nuestra sociedad que tienen capacidad para solucionar e implementar soluciones para los problemas entonces los llamo para que me asesoren me junto con ellos para que me ayuden eso es buscar el bien común nadie es todo poderoso en esta sociedad nadie pero miren ustedes cuando nos enfrentamos a buscar quien nos dirija siempre buscamos un salvador y después cuando el salvador siente que es salvador y se quiere quedar permanentemente no nos gusta y somos nosotros quienes ponemos a las personas quienes elegimos las autoridades miren esa contradicción entonces debemos mirar las cosas de mediano y largo plazo ser inmediatistas no nos va a llevar a ningún derrotero y como les digo en este caso puntual estamos con nuestra actitud y nuestro plan dañando a los niños son los niños los dañados ¿por qué? porque nosotros los adultos quienes deberíamos cuidarlos y debemos tener una visión clara de qué cosa va a servir para que esto no vuelva a suceder nos enfrascamos en luchas intestinas sin ningún objetivo para vernos mejor que el otro castrándonos entre nosotros miren la paradoja bajémonos de eso de una vez vinimos a nuestro país en relación a un objetivo común veamos a nuestros niños como aquellos que debemos fortalecer y rescatar y hacerlos crecer en bienestar para que cuando tengan nuestra edad busquen el bienestar también de los demás eso es lo que tenemos que hacer y esto este tema muestra claramente lo que les estoy diciendo claramente miren ustedes todos han estado de acuerdo sí la castración todos todos los medios políticos sí 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 la castración ¿no? ¿por qué? porque eso alivia al sorprendido porque eso alivia al escandalizado no puedo decir que no a la castración química porque eso es políticamente incorrecto porque ese que dice eso está en defensa del pedofílico está en defensa del pededasta y eso no es así hay que levantar la voz con respecto a qué cosas debemos hacer para evitar que eso suceda para que haya menos niños dañados pero no tenemos que escandalizarnos y gritar y no ver vivimos de escándalo en escándalo y no podemos ver nada recuerden ustedes la mejor forma de eliminar la visión constructiva de un grupo social es escandalizarlo todos los días para que no puedan ver nada más que incendios y solo se dediquen a apagarlos detengámonos un poco y veamos nuestros procesos de largo plazo apostemos a un país construido con inteligencia con conocimiento y con prevención ha sido un placer estar nuevamente con ustedes espero que estas diferencias y estos conceptos nos ayuden mejor a entender la conducta del ser humano y nos permitan sobre todo a poder implementar medidas preventivas que eviten actos tan tan horrorosos tan deneznables como les digo como el abuso sexual en niños un abrazo para ustedes y nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde gracias por estar ahí gracias